Había una vez, y así empieza la historia. La chiquitita la tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande. Y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Yo creo que el sol también es mío. Y todo lo que pueda ser, yo creo que un día, no muy lejano, me llega ese beso del que tanto es mío. Yo creo que sí, cierro los ojos. Y pienso que todo va a cambiar. Habrá un mundo diferente. Y todo lo que pida, se hará realidad. Guerreros de la luz, cazadores de sueños, ojos llenos de asombro, corazones sin dueño. Que el frío llegue, cuando es descubierto. Que nunca te falta el fuego, el agua, el cielo. Guerreros de la luz, cazadores de sueños, ojos llenos de asombro, corazones sin dueño. Que no te falten, que no te falten, que no te falten, que no te falten. Te amo de todas las cosas, que no te falten, que no te falten, amor. No te falten, que no te falten, que no te falten, que no te falten. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad Cumpleaños feliz, que deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, que deseamos a ti En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños En el año que empieza, se aumentará tu fe Como allá en 1-9, como allá en 1-9 Del libro de Josué